qué tal el otro día me comentaba una alumna que tiene un puesto de dirección importante en una entidad muy grande con mucha gente a su cargo muchísima gente decisiones de responsabilidad y demás me decía que en su entorno de trabajo con la de retos que tenía y las dificultades que había y demás y lo de responsabilidad que tiene porque le resultaba ser un ejemplo de calma que de hecho era muy amable la gente me tiene como alguien muy amable doy ese ejemplo estábamos hablando de ese ejemplo yo doy ejemplo de de amabilidad dice cuando voy al restaurante donde me gusta ir a comer y no sabe a qué me dedico dice y la gente pues amable conmigo no lo hacen para darme la pelota para hacerme la pelota y yo también me tienen como alguien amable y nos reímos y se me da muy bien ese contexto cuando voy al gimnasio pues las chicas con las que estoy en el en el gimnasio por lo mismo son son amables me ven a mí con una persona amable y se me da bien dice pero luego sin embargo cuando yo a casa con mi marido con mi hijo vaya locura dice todo menos un ejemplo de amabilidad y dice eso por qué porque se supone que además de ahí debería de salir lo mejor de mí no quizá no lo sé puede ser la expectativa tú que le pide le decía yo tú que le pide a a tus empleados a tus subordinados tu compañero de trabajo que le exiges que les pide no es una cuestión de expectativa pues que más o menos cumplan sus tareas que se responsabilicen pero si le pedirá muchas cosas pero poco más y tú no le pides a tus empleados no le pides que te quieran que te amen que te valoren que no sea a los compañeros de gimnasio no le pides que te amen que te valoren sean que despliegue mucha gratitud contigo a los del restaurante que lo que le pide bueno porque que sean amables que sean simpáticos que te asesoren no eres muy exigente tu nivel de expectativa tu nivel de exigencia no es mi alto pero en casa que casa que que pides que exige que espera pues para que te valoren que te quieran que te amen que te cuiden claro si luego eso no se da así si no te quieren si no te valoran si no confían en ti si te hablan mal etcétera etcétera se complica nuestra mente así necesitamos satisfacer nuestras necesidades no una persona satisfecha emocionalmente me refiero a la que la persona tiene sus necesidades emocionales satisfechas pero claro para nuestra mente es más sencillo encontrar un atajo yo si a mí me valoran si a mí me quieren si a mí me respetan yo me encuentro a gusto yo me encuentro bien yo estoy en paz yo soy feliz entonces proyecto esas necesidades cumpliendo esas necesidades como expectativa de comportamiento de los demás y ahora necesito que tú me quieras que tú me valores que tú me respete que tú me cuidas si luego tú no cumples quién es el culpable de lo mal que estoy pues tú entonces este trabajo lo que lo que nos lleváis a identificar mucho que estoy haciendo yo estoy exigiendo yo que estoy aportando porque solamente exijo amabilidad o yo también estoy portando amabilidad solamente exijo gratitud o yo también estoy vale sea un poco la idea en el trabajo se dan por hechas ciertas circunstancias no yo yo doy por hecho que tú vas a trabajar porque te pago en casa que ocurre de por hecho que vas a creer que me vas a agradecer que en definitiva dar una vuelta una vuelta es porque quizás encontramos porque hay tanta variedad emocional o como nos porque nos sentimos tan tan extraño en determinados contextos pero de traición en la expectativa dar una vuelta